Ese tema que le dicen a Lina, el de fraude, ustedes lo vivieron, Gladys y Ruth, al comienzo alguien dejó de pagar y se pegó del alumbrado público, del corredor, algo les llegó a pasar, o no, no tienen que decir quién, pero llegó a pasar la situación, sí. ¿Y cómo se dieron cuenta? En mi bloque, pues una señora que ya dejó cortar los servicios. O sea, se alcanzó, no le dio, no pudo pagar, no alcanzó. Ella no pudo pagar y entonces ella se pegó del bobillito de afuera de la zona común, entonces ya pues todos enojados, entonces ya le dijeron que no, que lo que le llegara de más de zonas comunes, ya le tocaba pagarlo. ¿Y qué tal fue la respuesta? No, ella fue consciente y lo que llegó más de zonas comunes, ella lo reconoció. Frente a esa situación ahora, en el otro corte vamos a conversar con un vecino que tiene la experiencia de haber hecho el brinco y pasar al cobro, al pago prepago, Jaime, de la energía prepago. Sí, y es muy común, o sea, nosotros ni siquiera juzgamos eso, porque no somos quién para juzgar. Las necesidades de las personas son impresionantes en algunos casos particulares. Se cierra el mundo en algún momento. Y se les cierra el mundo y a cualquiera nos puede pasar, el mundo le puede cambiar a cualquier persona de un día para otro y se acabó la carreta. Y uno tiene que empezar a generar y entonces seguramente el caso de la vecina que se pegó era porque necesitaba pegarse, porque necesitaba calentar la comida para sus hijos y cualquier cantidad de cosas. Lo que sí es importante es exactamente la actitud de la señora. O sea, yo sé que me pegué ilegalmente, en este momento no tengo cómo una vez recupere mi capacidad económica, entonces yo voy a asumir la responsabilidad de pagar lo que me le consumí a todos ustedes. Pero el cuento de la legalidad es un cuento de... Revisar cada caso. Sí, de revisar cada caso y de respetar al otro, porque sí hemos encontrado, y es lógico, que hay gente que no tiene esa conciencia y lo que hace es quererle hacer mal al otro. Y eso ya es de mala gana. Eso ya es distinto. ¿Algún mensaje final de Gladys para sus vecinos? Pues sí, con mis vecinos que por favor acepten el reglamento de propiedad horizontal, porque creen que Isbime se lo inventó, que los administradores no lo inventamos, pero es algo que necesitamos, no una sola regla, sino todas las reglas que hay ahí para poder vivir mejor, para ahí sí pueden ser vecinos y amigos. Listo. Ruth, ¿algo que le quieran decir a sus vecinos? No, que seamos más unidos, que yo sé que con la unión lo vamos a lograr, vamos a poder cumplir el reglamento de propiedad horizontal, que es súper importante. Perfecto, muchas gracias. Vamos a un corte y ya regresamos aquí en Vecinos y Amigos. Tenemos más historias para compartirles y más aprendizajes. Vecinos y Amigos. Familia Medina Álvarez, ganadoras del concurso Medellín Un Jardín para la Vida. Los invitamos a inscribirse para que sigamos siendo la ciudad de las flores. Concursa con tu jardín a través de www.medellin.gov.co. Mayor información en el 385-7487. Inscripciones hasta el 14 de junio. Tú también haces florecer Un Jardín para la Vida. Alcaldía de Medellín. Respeta el medio ambiente y todo lo que te rodea. Muy buena, tiene dos piezas, tiene buenas salas, su baño, todo, y un segundo piso es muy bueno, muy bueno todo. Gracias a Dios ya se dieron las cosas, ya hoy tenemos esa dicha de tener la vivienda propia. La participación de las OPDs que nosotros estamos estimulando fuertemente hace que ellos lideren un proceso comunitario y en ese proceso comunitario los mismos beneficiarios de las viviendas ponen su mano de obra para facilitar los costos de la construcción de la vivienda. Ser artista en una sociedad tradicional como la nuestra no es fácil, más aún cuando la mayoría de los colombianos no la considera una profesión como cualquier otra. Y aunque el arte ha presentado grandes movimientos y artistas en el mundo, en nuestro territorio todavía se considera un hobby. Esta es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitana. Vecinos y amigos desde Andalucía, la Francia, conversando sobre las zonas comunes y esos fraudes frecuentes que suceden en ese aprendizaje a vivir en propiedad horizontal. Nos llama Nancy López desde Prado Centro. Hola Nancy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy contenta con este programa. ¿Por qué? Porque me van a solucionar una duda que tengo. ¿Cómo se fija o existe una tabla para el sueldo de las administradoras? ¿Para qué? Para el... El sueldo de las administradoras. Para el sueldo de las administradoras. ¿Cómo es que se paga? Listo, vamos a ver si alguno de los de aquí sabe y si no, ¿sabes dónde? Nos pueden orientar muy bien en Asurbe. Asurbe es la Asociación de Urbanizaciones y en caso tal, si aquí no la logramos responder, yo me quedo con tu teléfono y te hago el contacto. ¿Listo? Bueno, Nancy, ¿quién de ustedes sabe cómo es eso? En los conjuntos que tiene, ¿cómo se ha logrado los que tienes BIMED identificar cómo se paga o no se paga? ¿Cómo es la cosa? En los conjuntos que se tiene desde el instituto, en los diferentes proyectos, creo que funcionan un poco diferente a los otros proyectos de la ciudad, ¿cierto? O sea, las cuotas de administración máximas son de 10 mil pesos mensuales, por ejemplo, la que pronto más caro lo tiene y oscilan de 3 mil, 5 mil, ¿cierto? Exacto. Es decir, que generalmente los administradores reciben unos porcentajes y son porcentajes que se convierten más que en un sueldo, en un salario, se convierten en una bonificación, un estímulo por su ejercicio. Entonces, acá no hay como un estándar establecido dentro de los diferentes proyectos que acompañamos nosotros como instituto. ¿Ustedes saben alguna de esas respuestas, Jaime? ¿Alguno? No, no. La verdad es que los administradoras que reciben sueldo son aquellas urbanizaciones muy grandes, de estratos altos, que ni siquiera las administradores de la urbanización, sino que son empresas contratadas por fuera para administrar la urbanización. Pero en estos casos particulares realmente mucha de la gente incluso lo hace con puro corazón, o sea, la voluntad de querer ayudar al resto de sus amigos. Listo. Luz María, ¿qué hay? No, que quería decir, pues, que en este caso también las asambleas, o sea, son importantísimas porque es en las asambleas también donde se establecen los montos tanto de los pagos para los administradores, esas bonificaciones, y tanto como también de la misma cuota, del valor de la cuota. Sí, es muy variado. Yo conozco en algunos edificios, simplemente que son 10, 15 apartamentos, que acuerda que si hay una cuota de 50 mil pesos, por ejemplo, mensuales, exoneran de esa cuota a quien ha tomado el liderazgo de apoyar la administración, le dicen, con el trabajo suyo usted entonces no pague la cuota, pero es un acuerdo de asamblea, y de ahí la importancia de conformarse como asamblea, que no sea una decisión de dos o tres que son muy amigos, sino un conjunto. Y en las grandes copropiedades es un porcentaje a partir del presupuesto general de cada copropiedad, es decir, cuánto van a gastar en el año, cuánto van a invertir, y un porcentaje se cobra por administración. Pero eso es mucho más fácil si es así privada y grande con las administradoras de copropiedad, y si es así como nosotros la tenemos en espacios públicos, es un acuerdo común entre todos los vecinos. Y nos acompañan Luz María Gómez Restrepo. Luz Marina. Pero la zarca. Ah, la zarca, ya dice que es la zarca, es la más famosa zarca, y ya veo por qué esos ojos suyos son muy zarcos. ¿Cómo está Luz Marina? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy contenta, y un honor para nosotros en la Francia, tenerlos a ustedes acá, al Instituto de Vivienda, Telemedellín. Usted fue la primera que llamó el programa en el primer programa. Vecinos y amigos, claro, vecinos y amigos, solo muy especial a Margarita, a Claudia, bienvenidos todos al barrio más hermoso que hay aquí en este momento. Bueno, muchas gracias. Y Jorge Iván Toro Ramírez, él está feliz porque tiene un cargo muy importante y es el primer usuario de servicios prepagos en energía en Medellín, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Qué se siente ser el primero en la lista de PMI en la historia de Colombia también en esa modalidad de pagar la energía? De verdad que me siento y me doy por bien servido, ya que es un programa excelente, porque ayuda a que uno se concientiza pues de qué energía debe gastar, de qué energía debe consumir. ¿Usted dónde vive, Jorge? Yo vivo en el Popular Número 1, cerca de la estación del Popular Número 1, de Herrera. Aquí cerquita, aquí arribita, aquí estamos muy cerquita. Sarca, le voy a decir así, aunque me da pena, a mí me da mucha pena decirle Sarca. No, no, chévere. Sí, a usted le gusta más, me siento más rara. Bueno, espere que por aquí nos están pasando unas puertas y esto que nos vamos a ver la escenografía. ¿Cómo es eso, cómo ha sido el manejo de esas zonas comunes aquí en la Herrera y especialmente en el tema de los fraudes? ¿Cómo han logrado ustedes superar y generar una conciencia sobre el cuidado común de lo que tenemos? A ver, yo pienso a mis vecinos todos lindos que están allá atrás, a todos un abrazo muy grande. Ellos dirán, y de pronto yo soy la fastidiosa del sector, porque no se me sienten, porque no se paren, porque me están haciendo eso. Muy viata pues, muy canzona. Sí, entonces yo voy a decir, no, o sea, yo quiero hacerle entender a ellos que es el bienestar, que queremos que nosotros somos los mejores de acá. De pronto, yo les digo a ellos, y la situación, como decía aquí el jefe ahora, es muy dura, es muy difícil, no solamente para mí, sino para muchos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, lo que pasa es que me mocharon los servicios, entonces, ¿qué voy a hacer? No me puedo pegar de esta cuerdita lo que decía ahorita la compañera Ruth, que en caso dado, pues nosotros, depende de lo que llegue, yo ya, no, no, no hagamos esto. Entonces, el objetivo no hacerlo, el objetivo es hacer todo lo posible, a ver, o mire qué podemos hacer dentro de nosotros mismos, recoger fondos y colaborar. Es conversar, o sea, ha habido un proceso de comunicación. Si a mí se me oscurece el mundo, Jaime, en relación a pagar mis servicios públicos, el primer impulso no puede ser quitarle energía a otros, sino tal vez acudir a esa solidaridad. Claro, y de eso se trata precisamente el trabajo de vecinos y amigos. Yo creo que no hay en esencia algo más importante que eso precisamente, es poder contar. Lo que pasa es que si yo no me vuelvo un buen vecino y si no me vuelvo un buen amigo, es muy difícil contar con el otro. Pero yo tengo que llegar a convivir, porque propiedad horizontal no quiere decir otra cosa distinta a la convivencia y la convivencia no siempre será fácil, pero entonces habrá que hacer un trabajo especial. Y eso es lo que venimos haciendo entre todos, y a eso es lo que le estamos apostando. Yo no sé si van a ser los superamigos, pero cuídense, conózcanse, reconozcanse, cáiganse bien, para que entre todos nos podamos ayudar en un momento determinado. En esa lógica y en las políticas públicas que se están diseñando para la ciudad en servicios públicos, ¿está pensado esto, en cómo juntos cuidamos? Bueno, realmente nosotros tenemos como una de nuestras premisas fundamentales ayudar, acompañar en crear los comités de desarrollo y control social de servicios públicos. Estos comités lo que buscan es que surjan unas iniciativas comunitarias donde la gente conforme su comité y pueda hacer como una especie de veeduría frente a los temas de servicios públicos que tienen. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, en estas comunidades donde llegan a cambiar ese modelo en el que vivían antes y llegan a ser copropietarios y a vivir en propiedad horizontal, se conformen esos comités. Nosotros, desde la Alcaldía de Medellín, desde la Subsecretaría de Servicios Públicos, podemos darles todo el acompañamiento. Esa asamblea que ya hay, ese consejo puede ser parte de ese comité, el que ya está montado y que ha sido dificilito organizarlo. Podría ser, porque tenemos algunos requisitos de números, de personas, pero nosotros, con mucho gusto, desde la Subsecretaría, podemos poner unos profesionales que los acompañen, que los guíen, que los orienten, que les ayuden a conformar esos comités y que les permita a ellos ayudarle a dirimir ciertas diferencias y ciertas dificultades que tienen frente al tema de servicios públicos. Y allí mismo nosotros capacitarlos para que entiendan muy bien todo el tema de la Ley 142 y toda la reglamentación anexa que hay frente a esos temas. Luis Marino, ¿por qué dice que eso es como difícil? No, no, difícil no. Difícil y fácil, ahí tiene, hay que juntar las personas, no es fácil. Eso, no, pero yo sé, como dice el que con profesionales y estar como ahí, no es que lleguemos y que pronto no volvimos, sino estar pendiente, vean muchachos, eso es lo que queremos hacer. Lo que prácticamente mi vecino, ¿saben qué hace la zarca? Ay, qué pereza de la zarca tan fastidiosa. No, vení, vean, lo que queremos es hacer eso, o sea, tener una buena convivencia, que no digan, y qué pereza, ya viene aquella, sino vení, sentémonos que es lo que está pasando y vamos a darle solución pues a esto, que la cuestión no es enojarnos, sino volver a hacer, no, sentémonos, vamos a hablar. Jorge Iván, cuéntenos un poco cómo era antes de que usted usara la energía mediante una tarjeta prepago y ahora que ya la tiene. ¿Hay un comparativo, es diferente? Bastante diferente porque antes mantenía alcanzados los servicios. ¿Debía? Sí, inclusive que llegó hasta el caso de que me tocó que pegarme de un poste. Usted tuvo que hacer un fraude ahí obligadito. De una luz, de una farola de estas públicas para poder tener energía en la casa. Ajá. Hasta que me hicieron la propuesta de que si quería tener energía prepago, que si quería ser el primero después de la prueba piloto en la ciudad de Medellín. Y yo acepté. ¿Y qué le tocó hacer? Pues simplemente aceptar y ya llegaron a la casa todos los de las empresas.